El Sistema Nacional de Áreas de Conservación dio a conocer imágenes que participaron en el segundo concurso de fotografía en celebración del Día Internacional de los Bosques y del Día Mundial del Agua. La invitación se hace para que las personas le den me gusta a estas imágenes que compartieron. Precisamente hay varios paisajes seleccionados que son de la zona sur de nuestro país. Por ejemplo, la imagen que dio a conocer Meisel López Beita desde el bosque en Holán de Buenos Aires de Punta Arenas y que tituló Bosque Encantado donde la naturaleza cobra vida. Bosque oculto entra la espesura de las montañas de Holán en Buenos Aires de Punta Arenas, un sitio mágico donde el tiempo no ha logrado perturbar. También se da a conocer esta imagen de Michael Navarro Mora desde la comunidad de Quebradas en San Isidro de El General y la tituló Ojos de la Noche. Como amante de la naturaleza deseó capturar hasta el más mínimo detalle de todo lo que pueden encontrar en ella y de esta manera lograr que las personas se enamoren y protejan los bosques y todo lo que en ellos habita. Mientras que Henry Eduardo Fallas desde Osa Uvita tituló la imagen como Estoy Esperando el Momento Perfecto. Martín Pescador Pigmeo en el Manglar Perchado esperando pacientemente para realizar su vuelo. Una incursión rápida para atrapar peces, el más pequeño de los mártines pescadores de Costa Rica. También se comparte esta de Samuel Delgado Rojas desde Buenos Aires en Yeri de Salitre en este territorio indígena y la titula Esencia de Vida. Los nativos indígenas bribris durante muchos años han tomado como un deber el cuidar el medio ambiente, el bosque, las montañas, el agua, los ríos, el aire. Son parte de esto y con ello conviven en paz con la madre tierra. Son los guardianes y vigilantes del único hogar para sobrevivir muchos años más. Desde Zambito de Cotobrús, Johanny Pérez Alvarado comparte río Agujitas, río que durante la época seca toma una coloración turquesa maravillosa. Zona rodeada de bosques primarios que han sido conservados por los hoteles cercanos donde viven gran variedad de especies de fauna y flora de gran importancia para la zona. También desde Cotobrús en el sector de Zabalito, José Cordero comparte el Salto del Ángel. Estar al pie de esta hermosa catarata es una experiencia increíble que los lleva a valorar más lugares como estos y luchar por la protección de estas aguas que son de vital importancia para la comunidad. Estas son parte de las más de 35 fotografías que fueron compartidas por el Sistema Nacional de Áreas de Conservación por medio de su página en Facebook.